...en su provincia, joven del país entero. ¿Y qué no decir de aquel cantón felica? Joven estudiante, así que usted aspire a quienes optan por conversar en este momento y no escuchar de las indicaciones que se dan. Estudiantes, cada uno tiene un espacio. ¿Dónde está ubicado ahorita? Cada uno de ustedes tiene un lugar donde se desenvuelve. Bien, estamos en el segundo quimestre y no he podido estar presente en las juntas de cursos. Los informes de los maestros solo pueden demorar 48 horas de pronto en hacer llegar. Solo tengo un informe, al cual ya se trató con ese curso y el curso está cambiando, está adelantando muchísimo. Espero que harán llegar los demás informes. Jóvenes estudiantes, quiero hacerles conocer, el compañero rector ya lo conoce, ustedes saben que empezamos el 4 de julio del 2007 con el programa Educando en Familia. Este programa Educando en Familia significa que a sus papás, a sus mamás, a sus representantes, han venido al colegio a participar a diferentes talleres con temáticas diferentes para lograr el bienestar de su familia, de sus hijos. Cogidos de la mano, los padres de familia, con ustedes y nosotros hacemos las cosas diferentes y vamos a vivir en armonía. Jóvenes y señoritas, ahora, hoy 2 de octubre, empezamos con una información diferente y mucha atención. Continuamos, jóvenes estudiantes con el programa Educando en Familia, con el módulo 3 y 4. El módulo 3 es Prevención de la Familia del Acoso Escolar. Prevención de la Familia del Acoso Escolar. Vamos a ver si ha presentado el señor que está conversando con la señorita Rivera. Sí, ¿cómo se llama el módulo, Jóvenes? Al joven le decía. Bien, eso es porque ustedes no se concentran en las cosas y ahí tenemos el deber del tutor de pronto mantener un poquito el orden para que los chicos se vayan formando. Bien, el módulo 3 es Prevención en la Familia del Acoso Escolar. Acoso Escolar. Eso significa que ese acoso se da entre pares, dos personas que no se respetan. ¿Sí? Entonces las familias van a empezar a conocer una información muy relevante que va a transmitir para usted y usted tendrá un mejor comportamiento con su amigo o su amiga, con el que está frente a usted. Bien, el módulo 4 significa Prevención en la Familia del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Entonces, por ahí se escuchan mmm, ese mmm destruye. Joven estudiante, los dos módulos, los papás los tendrán que trabajar en la institución y lo abordaremos con el propósito de hacerles conocer, joven estudiante, a sus papás, la triple acción. ¿Cuál es la triple acción? La van a conocer en este momento. Es detectar, afrontar y anticipar. ¿Cuál ha sido la triple acción? Si ve que en grupo no sabe, si le preguntamos a los de octavo, a ver allá. La triple acción es detectar, afrontar y anticipar. Con eso vamos a trabajar, jóvenes, para prevenir la violencia, las drogas, el alcohol y el tabaco. Bien, a ver joven, el día 26 de septiembre se reunió el comité de gestión. El comité de gestión está conformado, joven estudiante, infórmese, por el presidente de Padres de Familia. ¿Cuál es el presidente de Padres de Familia? ¿Cuál es su nombre? Si ve como no conoce. El padre de familia se llama Juan Zarango. El padre que representa al Comité Central de Padres de Familia. Ya, él, el señor Asterio Massa, que es el vicepresidente, y la señora Silvia Maya, que es la tesorera. Esas tres personas conforman el comité de gestión. ¿A qué se dedica el comité de gestión, señoritas? A ver esta señorita que está, adelante. Señorita, por favor. Este comité gestiona la logística. O sea, un refrigerio, cuando ellos reciben el taller, el refrigerio hay que darles por el cansancio que tienen de toda la mañana. Entonces, ellos mismos pagan el refrigerio. Entonces, el comité se reunió y se puso de acuerdo en que la colaboración de los padres de familia para estos módulos a desarrollarse será de dos dólares por padres de familia para cubrir el refrigerio del taller de los padres de familia y parte del taller que se realizará el 28 de octubre en el Coliseo, que es el encuentro familiar. Entonces, no olvidar, joven estudiante, indicar a los padres de familia que tienen que hacer llegar dos dólares para el refrigerio porque se avecina el nuevo taller que es en el módulo de qué? De prevención de las familias en acoso escolar. Y el otro módulo, drogas, alcohol y tabaco. Bien, muy bien, gracias compañero. Los dos dólares tienen que hacerlo llegar al tutor, a su tutor máximo en esta semana hasta el día a día. Al tutor. Eso solicitaron que a través de un oficio se les pase al tutor recomendándoles que reciban los dos dólares por familia para la logística y se entregue el día a día. Así que, muy respetuosamente compañeros tutores, trabajar en aquello. Eso es para refrigerio. Y parte también de comprar un material que necesitan para el taller, esos dos dólares. Los talleres para los tutores, para los maestros, será el martes 10 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Comunicarán a papás que a lo mejor hasta ese tiempo va a haber la asistencia. Esto ya le vamos a hacer llegar el plan de acción al compañero rector para que tenga conocimiento. Ya, entonces el martes 10, a partir de las 11 de la mañana, los tutores recibirán los talleres para que sean transmitidos a los padres de familia. Ya, de igual manera habrá una campaña que la van a realizar a partir del día miércoles 11. El miércoles 11, verán que ahora estamos dos. Es la otra semana ya la que se empieza a trabajar intensamente. El miércoles 11 de octubre hasta el 18 de octubre, jóvenes estudiantes realizarán una campaña junto con el tutor. La campaña será interna del curso, externa, con trípticos o mensajes, red social, internet, como usted se facilite la información en los dos módulos. Ese es el tiempo para trabajar los tutores con los hijos, ¿sí? O sea, con los estudiantes, las señoritas y los mayores. Ya. A ver, hay que reconocer, jóvenes estudiantes, que, escuchen esto, hay que reconocer que ustedes han aprendido a reaccionar con violencia, ¿sí? Cualquier cosa que tienen al frente de ustedes, no tienen mucha paciencia y reaccionan con un acuerdo, con un saloneo, con un empujón, con una palabra fuerte, con un gesto, y eso vamos a tratar de corregir, o sea, nos vamos a educar, ¿sí? También puede aprender usted a convivir de manera respetuosa. No necesariamente necesitamos ofender a la otra persona para tener satisfacción. No, tenemos que evitar la violencia. Los talleres, a ver, escuchen los jóvenes estudiantes. Los talleres para padres y madres de familia será el jueves 19 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Talleres para padres de familia será el jueves 19 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Aquí en el colegio. Muy bien. El encuentro comunitario, jóvenes, como la vez anterior lo hicimos, porque hay que encontrarnos papás con hijos, con sus hijos, y tutores y profesionales de autoridades, y también plan internacional que está ayudando bastante en lo que es capacitación, ¿sí? Entonces estamos de la manito también con ellos porque nos están ayudando muchísimo. Entonces, este encuentro será el jueves 19, a ver, el encuentro es el día sábado 28 de octubre, ¿sí? Es un día laboral, el 28 tiene el compañero rector, el instructivo que le viene a él también con esa autorización ya desde, me imagino, desde planificación, eso es inmovil. Ya, entonces el día 28 que es sábado es obligatorio, la asistencia normal de estudiantes con padres de familia será en el coliseo a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Y ahí terminamos y cerramos el programa Educando en Familia con tres módulos, ¿sí? El primero que era el módulo, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? El primer módulo que ya nos desarrollamos. Eso se debe, ¿sí? Se llama, o se llamó, Educando en la Sexualidad y la Afectividad. Total, eso fue para papás, fue un taller muy hermoso. Gracias también a los tutores que lo hicieron muy bien. La decoración de las aulas, los afiches, el lugar del coliseo, ayudaron muchísimo los tutores. Bien, ya. Y el siguiente módulo no se olvidará que es sobre, sobre, el primero. A ver, los que están aquí cerca de pronto, ¿cómo se llama el módulo que se va a abordar ahora? En este mes de octubre. La timidez tiene que dejarla. Prevención en acoso escolar. Y la prevención en drogas, alcohol y tabaco. No queremos que se pierda el joven estudiante, por eso vamos a trabajar con sus papás y ustedes junto con sus tutores. Muchas gracias, compañeros de todos. A ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A nada. Bienvenida a los papás. Comience a los presentes. Y esto está lleno de amor. Mucho afecto. Mucha responsabilidad. Bien. Contamos. Listas señoritas. El tiempo de 3. sueltan los locos y se ponen de pie vamos a la luna, a las dos de las tres sueltan el bravo que viva la familia que viva la familia eso es eso es vamos a recibir y vamos a recibir y vamos a recibir bien y vamos a jugar y luego que juguemos van a salir se van a ocupar así como estaba en el en el acto anterior si contactos, novedos, décimos y primeros segundos y terceros de batallera si luego de la dinámica la dinámica consiste bien empezamos se va a escuchar la voz circulando circulando a ver juguemos el nervio de los que circulen a la derecha a la derecha cántan juguemos el nervio no sé hasta si el hombro se levanta y nos sobran ¿estás listo el video? no no está listo ¿quién está haciendo el video? se está Si estés ayudando, no hay risco, le va a faltar, a ver, pudiéramos ser más rápido, más rápido, señoritas, más rápido, circule, pudiéramos ser el bosque hasta que el loco esté, si el loco se levanta y nos tomará, ¿qué está haciendo el oído? Salido, chile, 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 se le va a faltar, pudiéramos ser el bosque hasta que el loco esté, si el loco se levanta y nos tomará, ¿qué está haciendo el oído? ¿Listo para el oído? Se levanta bien a sus puestos, oiga, 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 oiga. Oiga, 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 o Afuera Afuera Parados Siéntense Siéntense A ver chicos A ver 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 Agarren pegamento de las manos Agarren si corren desde el camino A ver A la derecha Ustedes de los puestos tienen que hacer Solo un paso a la derecha Solo un paso a la derecha A ver Otra vez A largo Salten afuera Ya Afuera Eso A la derecha Eso A la derecha Izquierda Derecha Eso Derecha Izquierda 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 Se va a acercar Esa es la comunicación Vamos a ser la última Y luego Se va a acercar A ver Todos los puestos A la derecha Todos los puestos A la derecha A la derecha Derecha Izquierda Izquierda Muchas gracias a todos los morales, había hecho su persecución en la mañana y se ubicó como es que me llena, os he elegido nuestra pasión de bien, ya, llévense de acá, que no quede espacio, ubíquete a eso que voy a cumplir, y ahí, mire ahí, mire aquí el aquí el Centro Cerrero, ha dicho que ya menos un lugar espiritual. ¡Now vamos, Boom! ¡Aquí está todo el mundo, aparte de esa parte! existasten Wow certeza Para el построjo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, salúdense normalmente de Codomas. Hola. Muy bien. ¿Veo? Gracias. Vamos a seguir. Seguimos, seguimos. Pasamos a Palabras. Tingo, tingo. Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tingo. ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Ya? ¿Con quién está acá? Ya, saludos de Cod uniquo, saludos de Codomas. En esta manera se encuentran aquí, en el campus. ¡Bien! Felicitaciones, feliz. Felicitaciones. Tingo, 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 tingo. Lába DJ, t lightning, tingo, 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 tingo. Chalo! Salga, salga!! Salga! Buenos días para saludar! Hola! Hola!! Buenos dias!! muy bien 好! Muchísimas gracias Tico! 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 Sigue! Tico! Tico! Atu! Tico! Tico! ¡Aplausos! 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 ¿Saben? Eso, ¿se quedan? ¿Dos grandes alfiles? ¡Aplausos para los alfiles! ¡Eso! ¡Ven! Esta mañana Ustedes no se esperaban los que seguir ¡Son muy divertidos! ¿Pues estamos queridos en el aula? sí sí voy a meter una batalla va vamos tres tengo 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 ¡Tango! 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 ¡Sáquense la pilisa! ¡A la pilisa! A ver, a ver ¡Un saludo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para las mamás que se encuentren! ¡Esta es la maña! ¡Esta es la maña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tango! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre mamá! ¡No se que hay que hacerla! ¡Eso es! ¡Un saludo! ¡Bien! ¡Tiene cierto que bajaron! ¡Vamos a ver! ¡Aca, está parado! acérquenme un poquito ya vamos sus culas pico pico Friday no basta el balón naval hita el balón pico 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 ok pico 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 bueno pico pico ¿quién está de acuerdo? ¿qué habíaということで? saluda ¿cuáñas a lo más acá? ¿cuálas las comodidades? Comenzan a un rato, es favor, pero con el encuentro, mamá, ¡qué linda! ¡Qué linda! ¡Sí, nos ha dado! ¡Está cambiando de nuestras almas, vamos! ¡Vamos! ¡Si yo le digo, te lo puedo! ¡Tigo, te lo puedo! ¡Corra, porra, porra, porra! ¡Corra, porra, porra, porra! ¡Corra, porra, 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 porra! ¡Corra, porra, 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 porra! ¡Desestrésese, apruebe y toca! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No es tan rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, porra, porra! ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Tico, tico, tico! ¡Tómo! ¡Samoom!... ¡Bien! ¡Ahora y además vamos a hacer filmas! ¡Somos mujeres! ¡Con la mirana para acá! A ver, vamos a hacer así. Igualmente, de 20 a 20. Separar a las chicas, separadas. Baja en el sitio. Más atractito. De la tira de los varones. Más atrás. Baila, baila, más atrás. Más atrás para que nos vayan a acompañar los varones. Más atrás. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. ¿Dónde está la niña más o más? Baila, más atrás. Más, más atrás. Allá está la niña más, mire, ya. Otro poquito. Ya, ahora sí. Puedo hacer la mano aquí dentro. Para que... Ya. ¿Aquí? El trabajo consiste en que ustedes van a tener una mano. Y lo van a pasar a la policía. La policía es la policía. Sí. Y tiene... Para pasar a la casa. Para que la gente vaya a cargar. Rápido, el que tiene que llegar a la mano. Rápido, el que tiene que llegar a la policía. Rápido, vamos. Pásame un momento. Pásame un momento en cada una. Y aquí, la sigla siempre. Ya. Listo. A ver. Vamos. Una, dos, tres. Vamos, 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 vamos. ¡Eso fue! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tenemos que la gente tiene que ir a la mano! ¡Vamos! ¡Las niñas que ganan! ¡Eso es lo mejor! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Toma, papi! ¡Eso es lo que pasa! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Ya me quise, regrese! ¡No hay ganado! ¡No hay ganado! ¡No hay ganado! ¡Toma, papi! ¡Ya! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Toma, papi! ¡No hay ganado! ¡No me caigan! ¡Si! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ¡Toma, papi! ya la última parte de abajo tiene el hombro de su cuerpo y los hombroes de baile ya, mucho vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ya no hay! ¿Qué quiere decir lo que hace? ¡Ya! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Aquí no te piden! ¡No hay grupos! ¡No hay grupos, señorita! ¡Más separados! ¡A ver! la primera fila y Dios no pasará por el medio gana la fila que más la fila esté vamos listos perfecto ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 con una bolsita fruta, se te gana, le vas con una buena alta, y anda, y aquí hay un premio, vaya, vaya, mucho que busque, eso, vaya, vaya, la María ya no va a ser, y que busque, ese fue suyo, muy bien, ya, mirad la otra, ya, sube, ya, sube, ya, sube, ya, sube, ya, eso, bien, ese fue, izquierda, derecha, izquierda, derecha, siga, siga,�iga, eliga a su lado, sobre ello, sí, siga, siga, a su lado, eso, siga, 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 de dirección toga, eso, búsquenlo, 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 ya, búsquenlo más, búsquenlo, déjales las más, déjales, búsquenlo, se dé la lleguena, ¡Puja y puse! ¡Puja y puse! ¡Puja y puse! ¡Puja y puse! ¡No estén pasando! ¡Puja y puse! ¡Puja y puse! ¡Puja y puse! ¡Entonces cuartos aplausos! Vamos, vamos, Helen Usted sí puede Una vueltita Segunda vuelta Y tercera Ya, Helen se fue a buscar su ayuda Vaya nomás Directo, 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 directo Toque, toque Ya, búsquela Búsquela, búsquela Tóquela, tóquela, tóquela Con el palito Solo duellita, solo duellita Miren, esa de colores Esa, esa fue su bollita Ya, ya Ojos Él saldrá en busca De una bollita encantada Ya Tres vueltitas Una, dos Y tres Mamá Mamá dirija a su hijo Mamá dígale por dónde vaya Por la derecha, izquierda Al frente Y al frente, al frente Siga, siga Siga, siga Ya, por ahí hay algo Ya, topo, topo ¿Cuántas? ¿Cuál, cuál? Elija, elija Elija Ya cayó Cayó la olla Se caían Se caían todas Muy bien Muy bien Cayó su olla Wilmer Bien Tenemos a otra participante Otra participante Que será vendada a los ojos Para que ella también Para que ella también encuentre su olla Esa actividad Y ya Ha participado esta mañana Se prepare por ahí Tenemos el artista Al señor Lecho Que venga a dejar la pista Luego Los terceros años Estarán listos Para participar El tercer año Tercer año Silencias Les informamos Que el tercer año Técnico Está realizando Las pasantías Y ellos no están Presentes En esta mañana Eso, denle, denle Esa olla suya Cuidado Ya Con mucha delicadeza Las topas No se acosan Se quiebre todo Nada Tenemos otra participante Ya Nos quedan dos ollas Nada más Dos ollas A ver, a ver Esta señorita Va, busca, busca Su bollita Eso Tope, tope Tope, tope Tope Sin miedo Sin miedo Tope nomás Sin miedo Ya Búsquela, búsquela Ya mismo Dele duro Duro, duro, duro Dele, dele otro Muchas gracias Y el padre de familia En este momento Nos va a ofrecer Una, dos, tres, cuatro, cinco Canciones Vamos a ver cómo está A ver Para que se mantiene Aplausos para El padre de familia Más fuerte A ver Que diga Los artistas del cerebro Adelante Más fuerte Hola 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 Más fuerte ¡Gracias por ver el video! 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 Sigue en la delantera. Muy bien. Sigue, papá. Sí. Ven cómo no pueden remar. Miren las piernas. Dense la vuelta. Vamos, 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 señor Maya. Vamos. Sigue el reto. Eso. Sigan, sigan, sigan. ¿Para qué se dan sorprendidos papás? Pónganse en medio y sigan. Eso, señor Maya. Bien. Bien, bien. Es eso. Ahí llevan ustedes una prenda. Cuídenla, cuídenla. No la dejen caer. Ni que nadie les toque. Solo ustedes. Ustedes pueden cogerse lo que tienen ahí. Eso. Miren cómo saca aplausos. Muy bien, señor Maya. Felicitaciones. Don Quido Maya ha triunfado esta mañana con los papás de familia. Díganse, va a tocar el bolso y no se acuerda de cabeza. No hay nada para hacer con mi sentido. ¡Algón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Va a hacer la cabeza también! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bueno, bien! ¡Vame! A ver, a ver, a ver, a ver ese balón, saque, saque el esquina, eso es, vamos, vamos, vamos mamás, vamos chicas, jueguen, jueguen, acérquense, acérquense, mientras va a terminar, va a decir, arqueros, juegan, saquen, acérquense, vamos, vamos, despañen, 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 ya, pasen, 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 y se acerca, eso, acérquense, 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 por acá ya tienen que estar en el otro equipo, caminen, caminen por toda la cancha, vamos, vamos, un pasecito, un pasecito, un pasecito, a quedar lindas, lindas, cuidado, ya, eso, vamos, vamos, eso, eso, ahí, ataque, ataque, y si me lo vengan, 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 ven Vamos a dar que la palabra es la cara. Y un poco más. ¡Vamos! 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 Pongan! ¡Vamos! 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 ¡A su hijita! ¡Vamos! ¡A su mamá! ¡A su hijo! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ese balón! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No lo vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Cabecita! ¡Más la calencia! ¡Más la calencia! ¡Vamos! ¡Más la calencia! ¡No vengo de hacer la mano! ¡A ver! ¡Más la calencia! 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 La última, ¿quién más? ¡Bastante! Vamos, ¿para quién va a estar? Para todos, todo el público y también para las madres de familia, los alumnos del colegio, también los compañeros, padres de familia. Aquí te mando una carta escrita en una hoja de lima. Contéstame la breve amorcita que mi amor se desanima. ¡Bravo, bravo, Don Chumera, como nos dejen esas cosas esta mañana! ¿Tiene otra? La despedida para toda la familia, con mucha dedicación para todos ustedes. A ver, Don Chumera. Esta coplita va a ser para todos, para todo el público, como despedida ya, como que nos estamos despidiendo. Margarito, que nos vayan, vamos a sentir un frío, no es el frío del aire, sino un suspiro mío. ¡Bastante! 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 ¡Necupas! ¡No se busquen! ¡No se busquen! ¡No se busquen! ¡No se calls! ¡Toma! Guiden, quiduen quYY uns. cuidenla. Cuiden. Cuidado. solo las cabezas pueden ir en el lugar de la cuena las cabezas vayan a poner la cuenca pero no tienen que poner la cuenca cuidado voy a llamar a la cabezas voy a llamar a la cabezas eso cuidado eso 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 vamos a ver Jonathan Diana y Adrián ustedes son los que van a agarrar las monzuelas come no puede dejársela quitar señorita Mariano no puede dejársela quitar señorita vamos contamos tres una dos y tres sacaron las monzuelas cuida su cuella cuida la cuella cuida la cuella cuida 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 eso cuida la cuella no se muele no se muele no 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 se mueva María María ya vamos uno dos tres enero hola hija ya me entregas ¡Gracias por ver el video! Gracias.